¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, amigos! Hoy llegó el mero día, ¿va que sí, Lesslie? ¡Sí, señor! Es el día del pachangón ¡Ay, que sí! ¡Ira nomás, Lesslie! ¡Ira! ¡Oh, mamacloss! ¡Ira! ¡Ira nomás! ¿Cómo? Era vestido, pero no me quedó como vestido, está muy cortito Y, mi amor, es que no alcanzaste a perder las libritas de más No, amigos, este, hoy es Navidad, ¿y qué crees, Lesslie? ¿Qué? Ya está mi tío allá, Netín, y todo en la casa de mi papá Él le va a rayados ¡Oh! ¿Qué vas a hacer, Lesslie? Me va a llevar la cabeza de los tigres, Lesslie, para burlarme así ¡Vamos, tigres! Amigos, Lesslie se levantó hoy a las 8 de la mañana ¿Sí o no, Lesslie? ¡Sí! Aquí está la carne, nada más que se está deshaciendo porque la volteé ¡Mira nomás, Lesslie! ¡Vamos a probarla! ¡Vamos a probarla! ¡Y hoy se cae que no me la ve la mano! ¡Ricky! ¡Vamos a probarla! ¡Vamos a probarla! ¡Uh, con juguito, mami! A ver, a ver, a ver ¡Ay, chiquito! 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 ¿Te vas a portar bien el otro año? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mentirosos, bien mentirosos! ¡Ah! Bueno, amigos, pues ya nos vamos a ir para la casa de mi mamá ¡Leslie, abrígate bien porque está frío! ¡Está frísimo! ¡Helado, Lesslie! Es más, sales afuera y te conviertes en hielo ¿A qué no? Así de frío está, en serio ¿A qué no? No, este, el pedo va a ser llevarme los brisquets para la casa, Lesslie ¿Te gusta, eh? ¡Ya te lo estás comiendo, eh! ¡Mirala! ¡Mirala, Lesslie! ¡Ya está agandallándose todo el brisquet! ¡Mirala! No, el pedo va a ser llevarse el brisquet, Lesslie, a la camioneta, Lesslie ¿Cómo lo va a ser? ¡No, no sé! ¿Está ardiendo que está ahí en el horno? Bueno, este lo puse arriba de esto De la... ¿Cómo se llama? No, pero... Te estoy diciendo, el pedo es de ponerlo adentro porque tiene cubo Sí, pero... ¿Se va a tirar? Lo voy a cerrar bien porque le voy a poner más aluminio Oh, ok Le voy a cambiar el aluminio de arriba porque este ya está roto y todo Oh, ok, bueno, está bueno Ey, huarquillo, huarquillo Diles hola Diles hola Bueno, amigos, este, pues, este, ya nos vamos a ir para la casa de mi mamá Y allá nos vemos, ¿ok? ¡Ah! Ya llegamos a la casa de los papás de Ricky ¿Qué vas a hacer? Puede hacer enojarme, tío Es que él va al Monterrey y Ricky... Para él le comencer al Tigres, a ver Eres si es malo Ricky No, 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 no ¡Ay! ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¿Qué pasa? Hola, amigo ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Papá, bebe, saludarme? ¿Qué vamos a comer hoy, mamá? Gracias a Dios, vamos a comer costillas, pie de queso que quedó aplastado, pero hay... Eso te sirve de queso, mamá Rips, con black pepper, de Germany, from Germany No me lavé las manos, tío Bueno, este es tuyo, ¿ok? De aquí no hay pedo Se quita las wings, rips, pan de ajo Dos rips, mamá Sí, es que me emocioné, hice pozole, hija Hombre, a mí como me gusta el pozole No es cierto, no es cierto Oye, mamá, ¿y estas chicas no ves? Pues no dijiste que tú querías... Mamá, ayer quedábamos que tú... Tú te estabas burlando porque yo dije... No, no, Jacqueline dijo chicken nuggets Y tú dijiste, no, trombola ¿Quién sabe que hiciste chicken nuggets? No, no, eso no son chicken nuggets ¿Qué es esto? No estás viendo que tiene hueso Ah, sí es cierto, son malditas Sí ¿Qué pensaba que eran chicken nuggets? Disculpen, mamá ¿Cuál fue el oficilito? ¿El harbour? ¿El harbour? Este son wing, wing Ok, wing Estilo, estilo de la familia Y esto se te quemó poquito pero es cheesecake, ¿eh? ¡Cállate, baboso! Se aguitó Se te ganó Ok Nomás le dije hermosa Dijeron que le tengo que hacer cariños y se... Bueno, entonces vamos a comer cheesecake, ribs Gracias a Dios Esto es otro ribs, ¿eh? Otro ribs, barbecue ribs Panecito de ajo, pan de ajo Pan de ajo Pozole, y Lesslie trajo este Ah, ok Ah, y el brisket ahí Brisket de Lesslie Y ahí hay zanahorias con puff potatoes Los que se crean vegetarianos, ¿ok? Yeah Nadie va a apelar eso, pero ok Bueno, amigos, entonces, este... Pues ahí los dejamos porque vamos a... Vamos a comer, vamos Bendiciones para la comida y hay que comer Ay, mira, te estaba grabando así, mira Te estaba grabando así, mira Te estaba grabando así, mira O sea, que me vean los boobies Ay Bueno Buscona ¿Qué te pasa? Ay, perfil Perfil italiano De Coahuila, Nueva York Sí De Coahuila, Nueva York Así Hola Llamero, viene Santa Claus ¡Vamos! ¿Quién es? ¡Riki! 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 ¡Riki es que está trabajando en Santa Claus! ¡Oh, Dios mío! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Ay! ¡Riki! ¡Riki! ¡Oh, Dios mío! ¡Riki! Solo hay uno fresco. ¡Riki! ¡El lado de mi maría! ¡Riki! 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 ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Riki! 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 ¡Oh! Para Janais y Sophie. Santa Claus es para Janais y Sophie. Pura tarea. Son 5 libros. Yo paso mis 3 para Janais y ya. ¡Santa Claus! ¡Dalelo! ¡Presa ya lo tiene también! ¿Quieres acabar? ¿Quieres acabar con los dos? ¿Ya sí quieres ir Santa Claus? Esta es para Richie. Santa Claus es para Richie. ¿Para qué no me tengo que sentar en su pie? Pues si quieres. Este es para mi joven. ¿Es tu hijo? ¡Ah! Sí, Santa Clausito. Por eso. Para Santa Clausito. Santa Clausito. ¡Marrano! Sí. Esta fue la chileada de mi. Una dietita. Una dietita. Ya no me sacas. Para el alpozón. Senta que no yo quiero. Vamos a estar metiendo. Yo quiero, quiero, quiero. No, entonces trae el otro y lo... El pilón. Ahora ni tapaste la foto, irá. ¡No! ¡Ay! Es que más me perdí. ¡Ya no tengo tabaco! Acá por acá no va a estar en casa. ¿Ya? ¡Ya! ¡Rico el regalo! ¡A lo que venía! ¡Santa Claus! Este es para Lesslie. Richie, bueno. ¿Cómo te la agarro? ¡Eh, para Lesslie! Lo más la agarro así. A Santa Claus y al niño Dios. Acuérdense. Todo es gracias a Dios. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! A ver, Lesslie. ¡Chiflada era! No se vale el regalo, Lesslie. Estaba más chido que el mío. ¿Qué te regaló, Lesslie? Este regalo es para Santa Claus. ¿Crees que me quede? ¿Ese es para quién es, Ma? ¡Oh! Es Santa Claus. Se lo dio Santa Claus. ¡Oh! 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 Una que se llama un poquito más delgadita porque la otra, cuando se doblé, tengo mucha calor. Me estoy asando aquí adentro, mira. Está bien, hijita. ¿Qué más calorías? ¡Oh! ¿Era una cafetera? ¡Oh! 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 Te mando un cheque después. Este es para Sophie. Sophie. ¡Oh! 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 Este es para Janay y Santa Claus. ¡Oh! Estaba bien rápido. Me estoy asistiendo mucho, ¿no? Tarde de la cosa cuando acabe todo. ¡Quieres comer?! ¡Ok! This one es para Janay y Santa Claus. 4 es para Janay. ¿Janay? Si. ¡Parece! La que sigue. ¡Que lo abra! Que lo abra! Que lo saquen. ¡Que lo saquen! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Este es para Jacqueline Santa Cruz Este es para Jacqueline Santa Cruz Jacqueline ya tuvo un present, pero le falta otro present Mira, mira, mira Santa Cruz, allá Acá, en negocio Santa Cruz Para Jacqueline Si no eres famoso, a nadie le importa ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Un abrazo Santa Cruz, Jacqueline y Cabal ¿Quién es esa? ¡Sáquenle! ¡Yaqueline! ¡No podemos venir! Mira, Grayson ¡Bravo! ¿Y a Grayson, qué le damos? Volta, ya les regalamos ¡Wow! ¡Wow! Otra Elsa Otra Elsa Aquí dice mami, o sea, ¿no? Bien cabronada Este dice mami, o sea, soy yo ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué se siente? ¡Sí! Mira, eso tengo... ¡Y con la rodilla! ¡Eh, panic! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¿No le has dado nada a Grayson, verdad? Ahorita yo le toca. ¡Grayson! ¡Grayson! ¿Sabes que soy la verdad Flavio? ¡Vente! ¡Ah, se me mete el perro, Lesslie! ¡Oh, Dios mío! ¡Saname por Grayson! ¡Que lo rompa! ¡Esta tecla, otra para Grayson! ¡Ayúdalo! ¡No puede! ¡Mira, le mandamos un chorizo a Yeridia! ¡Ay! ¡Eh, paleta!